Bienvenidos como cada miércoles a tu informativo de noticias Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 2 de noviembre de 2022 y estos son nuestros titulares. Líderes religiosos y políticos, entre los que estaba el Papa, han participado en un acto de oración por la paz, celebrado en el Coliseo de Roma. Ha sido presentado en Roma el primer documento de trabajo del Sínodo sobre la Sinodalidad, en el que aparecen recogidos los temas de la Agenda LGTB. El Cardenal Hollerich pide cambiar el dogma para aceptar que el ejercicio de la homosexualidad no es pecado, y así poder incluir plenamente a los gays en la Iglesia. Los obispos de Estados Unidos han escrito al presidente Biden, pidiéndole que modifique su encendida defensa del aborto y reconozca que el feto es un ser humano. El arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Chaput, ha criticado duramente al presidente Biden por hacer del aborto el principal tema de su campaña electoral. El Papa, junto a otros líderes religiosos y políticos, ha participado en un acto de oración por la paz, celebrado en el Coliseo de Roma. El Papa ha participado en el Coliseo en el encuentro de religiones promovido por la comunidad de San Egidio. No nos resignemos a la guerra, que los gobernantes se inclinen a escuchar con seriedad y respeto las aspiraciones de reconciliación de sus pueblos. El Papa repitió el llamamiento que había lanzado hace un año, también en el Coliseo del que dijo que era aún más actual. Hoy, las religiones no pueden ser utilizadas para la guerra. Nadie utilice el nombre de Dios para bendecir el terror y la violencia. Antes de pronunciar su discurso, Francisco participó en un momento de oración en el interior del Coliseo, en presencia de representantes de las iglesias y comunidades cristianas, mientras que los líderes de otras religiones se reunieron en oración en varios lugares de la ciudad. A continuación tuvo lugar la ceremonia final todos juntos, con algunos testimonios y discursos, seguidos de un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la guerra, el terrorismo, la violencia y la trata de seres humanos. Al final tuvo lugar la firma del llamamiento de Roma por la paz por parte del Papa Francisco y de los demás líderes religiosos. El documento de trabajo del Sínodo sobre la Sinodalidad ha sido presentado en Roma por el Cardenal Grec, en el que se recogen algunos puntos de la agenda LGTBI. Se ha publicado en Roma el instrumento de trabajo para la nueva etapa del camino sinodal iniciado por el Papa Francisco en 2021. Entre los temas centrales destacan la acogida de las personas LGBT, el escándalo de los abusos, los desafíos del racismo y de la guerra. Está compuesto por cuatro capítulos. El primero, la experiencia del proceso sinodal. Ofrece una narración de la experiencia de sinodalidad vivida a partir de la consulta al pueblo de Dios en las iglesias locales y del discernimiento de los pastores en las conferencias episcopales. Traza un esquema, describe las dificultades y recoge los frutos más significativos. El segundo presenta un icono bíblico, la tienda, con la invitación a hacer de la iglesia un espacio de comunión, ensanchándola para que quepan todos. El tercer capítulo articula las palabras clave del proceso sinodal, comunión, participación, misión, con los frutos de la escucha. Por último, el cuarto capítulo, Próximos pasos, considera dos horizontes temporales distintos. El primero es el de largo plazo, en el que la sinodalidad toma la forma de una perenne llamada a la conversión personal y a la reforma de la iglesia. El segundo al servicio del primero, pero a corto plazo. Centra su atención en los encuentros de la etapa continental que se están viviendo. Casi todas las síntesis plantean la cuestión de la participación plena e igualitaria de las mujeres. Sin embargo, no concuerdan en una respuesta única sobre la ordenación femenina. Entre los que piden un espacio más acogedor encontramos a quienes sienten una tensión entre la pertenencia a la iglesia y sus propias relaciones afectivas, como por ejemplo los divorciados vueltos a casar, los padres y madres solteros, las personas que viven en un matrimonio polígamo, las personas LGBTQ. La síntesis muestran cómo esta acogida desafía a muchas iglesias locales. La gente pide que la iglesia sea un refugio para los heridos y rotos, no una institución para los perfectos. Quieren que la iglesia salga al encuentro de las personas allí donde se encuentren, que camine con ellas en lugar de juzgarlas, que establezca relaciones reales a través de la atención y la autenticidad, y no con un sentimiento de superioridad. Muchas síntesis reclaman un estilo sinodal de celebración litúrgica, que permita la participación activa de todos los fieles en la homilía para acoger todas las diferencias. La calidad de las homilías se señala casi unánimamente como un problema. El cardenal Holerich, relator principal del Sínodo de la Sinodalidad, ha pedido que se cambie el dogma para que el ejercicio de la homosexualidad deje de ser un pecado. El cardenal Holerich, arzobispo de Luxemburgo y presidente del Episcopado Europeo, expresó sus ideas sobre la iglesia de hoy y del futuro en una larga entrevista concedida al Observatorio Romano, cuyo titular fue La Iglesia debe cambiar. Entre los cambios que propone figura la bendición de parejas homosexuales. No creo que haya lugar a un matrimonio sacramental entre personas del mismo sexo, porque no existe la finalidad procreadora que lo caracteriza. Pero esto no significa que su relación afectiva no tenga valor. Una pareja del mismo sexo es algo bueno, porque Dios no hace daño a nadie. Estamos llamados a anunciar la buena noticia, no un conjunto de normas y prohibiciones. Debemos partir de la realidad, esa realidad que nos ve a todos como criaturas e hijos de un mismo padre. La realidad, sin embargo, no es lo que debería ser, y partir de la realidad puede significar también partir de algo corrupto y desviado. Una vez más, los obispos de Estados Unidos han pedido al presidente Biden que deje de promover el aborto y reconozca que el feto es un ser humano. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que su principal prioridad legislativa después de las elecciones de mitad de mandato será convertir en ley federal el derecho al aborto. Ha recibido una respuesta y una petición por parte de la Conferencia Episcopal. El arzobispo William Lorry de Beltimore, presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, ha respondido al presidente enfatizando la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la defensa de la dignidad de la vida humana. El presidente se equivoca gravemente al seguir buscando todas las vías posibles para facilitar el aborto, en lugar de utilizar su poder para aumentar el apoyo y la atención a las madres en situaciones difíciles. Este extremismo debe terminar e imploramos al presidente Biden que reconozca la humanidad de los niños antes de nacer y el cuidado que necesitan las mujeres en este país. Como pastores que lidian diariamente con los trágicos impactos del aborto, sabemos que el aborto es un acto violento que acaba con la vida de los niños pre-nacidos y que hiere a un número incalculable de mujeres. La Iglesia Católica desea seguir trabajando con nuestro gobierno y nuestros dirigentes para proteger el derecho a la vida de todo ser humano. Monseñor Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia. Ha criticado al presidente Biden por hacer del apoyo al aborto el principal mensaje de su campaña electoral. El arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Chaput, ha afirmado que Joe Biden no está en comunión con la fe católica y que cualquier sacerdote que le dé la comunión al presidente participa de su hipocresía. Hablando en un simposio eucarístico en Arlington, el prelado también acusó al segundo presidente católico de los Estados Unidos de apostasía en el tema del aborto. En su discurso, Chaput habló sobre los católicos estadounidenses y su lucha de 200 años para encajar en la cultura estadounidense dominante. Lo hemos conseguido, dijo, pero en el proceso hemos sido digeridos y blanqueados por la cultura, en lugar de fermentarla de manera fértil con un testimonio católico distintivo. El arzobispo continuó, la apostasía del señor Biden en la cuestión del aborto es sólo el ejemplo más repugnante, no es el único, pero en un mundo acuerdo, su singular liderazgo publicó haría o debería hacer inevitables las consecuencias públicas. Cuando se rompe libremente la comunión con la Iglesia de Jesucristo y sus enseñanzas, no se puede pretender estar en comunión cuando es conveniente, dijo Monseñor Chaput. Eso es una forma de mentir, el señor Biden no está en comunión con la fe católica y cualquier sacerdote que actualmente le dé la comunión participa en su hipocresía. En su discurso, el arzobispo Chaput dijo que muchos católicos, incluso muchos que asisten regularmente a la misa dominical, ya no creen en el sacrificio real o en la presencia real. Hemos olvidado quiénes somos como pueblo creyente. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar sobre el documento de trabajo del Sínodo sobre la Sinodalidad. Desde hace ya muchos años se ha convertido en un hecho extraordinario oír una homilía en la que se hable sobre el sexto mandamiento. Lo mismo escucharlo en una catequesis. Con la excusa de que antes todos los pecados se reducían al sexto mandamiento, se pasó al extremo de no hablar de eso nunca. Sin embargo, parece que a la izquierda eclesial le sigue obsesionando, al menos a juzgar por lo que aparece en el documento de trabajo del Sínodo de la Sinodalidad que ha sido presentado esta semana. Están tan obsesionados sobre el tema que quizá ese Sínodo tenga que denominarse Sínodo de la Sexualidad y no de la Sinodalidad, en la misma línea que el Sínodo alemán en el cual se ha pedido un cambio total, una derogación total de la moral sexual de la Iglesia. Para dar un poco de luz sobre esto, el cardenal Hollerich, jesuita, relator general del Sínodo, arzobispo de Luxemburgo, ha hecho unas declaraciones a modo de entrevista, nada menos que en el diario oficial de la Santa Sede, el Observatorio Romano. Hollerich se muestra muy preocupado por el abandono por parte de los jóvenes de la Iglesia con la excusa, según Hollerich dicen los jóvenes, con la excusa de que la Iglesia no acepta cambios en la moral sexual. Y pone el ejemplo de una joven que ha dejado de ir a misa porque una amiga suya lesbiana ve su relación de pareja rechazada por la Iglesia. La amiga se aleja de la Iglesia y ella también, eso dice Hollerich. Los jóvenes se van de la Iglesia o se van a ir de la Iglesia si no hacemos cambios en la moral sexual y no solamente en la homosexualidad sino también en las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para Hollerich esos cambios harían que los jóvenes no se fueran o que incluso volvieran a la Iglesia. ¿De verdad alguien que conozca a los jóvenes de hoy piensa que eso va a ocurrir? Posiblemente algún caso sí que existirá, pero para la mayoría de ellos lo que la Iglesia opine sobre la moral sexual o sobre cualquier otra cosa les resulta completamente indiferente. Hay que conocerlos para saber hasta qué punto la Iglesia ya tiene muy poco que decirles y desde luego no es cambiando su ética con lo que se va a conseguir que vuelvan a la Iglesia o que no se vayan al contrario. Tiene razón en cambio Hollerich y el documento de trabajo del sínodo al decir que la Iglesia tiene que ser una Iglesia de acogida. La Iglesia tiene que ser un hospital para los heridos de la vida y no un castillo de defensa de los perfectos. Tienen razón. Pero en dos mil años ¿se ha dicho alguna vez lo contrario? Quizá lo dijeron los herejes cátaros, pero nunca la Iglesia. La Iglesia siempre ha acogido a los pecadores porque si no fuera así ¿quién de nosotros tendría cabida en ella? La Iglesia siempre ha acogido a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a buscar a la oveja perdida. La Iglesia siempre ha acogido a los pecadores, pero no ha acogido al pecado. Los pecadores sí, el pecado no. El Señor le dijo a la adúltera después de evitar que la mataran, le dijo vete y no peques más. No le dijo esto que has hecho no está mal, sigue haciéndolo pero ten más cuidado. Vete y no peques más. La Iglesia ha hecho siempre lo mismo. Acoger a los pecadores, pero no al pecado. ¿En serio alguien cree que abriendo un poquito la mano, aceptando algunas cosas, se van a conformar con eso? Una vez que se acepte el ejercicio de la homosexualidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, la convivencia sin casarse, o la comunión para los divorciados vueltos a casar que no han conseguido la nulidad matrimonial, después vendrá todo lo demás como ha pasado en las iglesias protestantes. Vendrá todo lo demás, vendrá el paquete completo de lo que exige ese colectivo LGBT+. Un paquete, unas reclamaciones que incluso están siendo rechazadas por las feministas. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos a aceptarlo todo, no podemos empezar por ceder por algo. ¿Estamos dispuestos a aceptar el cambio de sexo porque se considera una cuestión cultural que no está ligada a la biología? ¿Estamos dispuestos a aceptar todo lo que el mundo trans reclama? En esto, en la moral sexual, lo mismo que la cuestión del sacerdocio femenino. Lo que no se puede ser ingenuo. Si se acepta el diaconado femenino, se terminará por aceptar el sacerdocio femenino. Es evidente. Y después el episcopado femenino. Es evidente. Y si no se quiere llegar a eso, no se puede empezar por lo otro. En el campo de la moral sexual, si no se acepta, si no es que está dispuesto a aceptar todo lo que pide el mundo, no se puede empezar por un poquito. Porque una vez que se abre la puerta, ya todo va a entrar dentro. Nos guste o no, o les guste o no, a aquellos que están pidiendo un poquito. En realidad, como no creo que sean tontos, al contrario, los considero inteligentes y sobradamente preparados, tengo que pensar otra cosa aún peor de ellos. Esta semana también se ha conocido la carta que el Papa Emérito, Benedicto XVI, ha enviado a una universidad católica norteamericana. En ella, el Papa Emérito reflexiona sobre el Concilio Vaticano II, del cual él fue, de alguna manera, protagonista porque era teólogo asesor de un obispo alemán. Y Benedicto dice que el tema central del concilio se convirtió en la relación de la Iglesia con el mundo. Esto ocurrió hace 60 años, que estoy seguro de que Benedicto XVI tiene razón. Ese fue el tema central del concilio Vaticano II, en la relación de la Iglesia con el mundo. No creo que ese sea el tema central hoy. Creo que el tema central hoy, el tema sobre el que gira todo el debate, aunque no lo parezca, es la relación de la Iglesia con Dios. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Cuál es su razón de ser y de existir? ¿Dar la Iglesia hoy es la sal de la tierra? ¿La luz del mundo? ¿La levadura en la masa? ¿Como Cristo enseñó? ¿O es, por el contrario, la sierva dócil del mundo que bendice todo lo que el mundo reclama? Todo, no un poquito, porque empezando por un poquito se termina en todo. Eso es lo que la Iglesia tiene que plantearse. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Para qué existe? ¿Para dar gloria a Dios? ¿O para dar gloria al mundo? Con la excusa de que dando gloria al mundo, entonces se acercarán más a la Iglesia y se salvarán más, si es que alguno sigue creyendo todavía en la salvación eterna. Además, la relación entre moral y dogma es una relación recíproca e irrompible. Si se modifica la moral, inevitablemente se modifica el dogma y al contrario. Es decir, si se considera que nuestro Señor Jesucristo está anticuado, superado por el avance de las ciencias, si se considera que nuestro Señor Jesucristo se equivocó cuando consideró el adulterio un pecado. O si se considera que San Pablo está equivocado cuando consideró el ejercicio de la homosexualidad como un pecado. Si se considera eso así, eso no significará que Cristo ya no es visto como Dios. ¿Cómo se puede equivocar Cristo? Si es Dios, ¿cómo se va a equivocar? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con San Pablo? ¿Qué vamos a hacer con las Escrituras? No digamos ya con la tradición de dos mil años. ¿Qué vamos a hacer con todo ello? ¿Derogarlo? ¿Arrinconarlo? ¿Dejar a Cristo solo como un gran personaje en la historia de la humanidad junto a otros grandes hombres ilustres? Dostoyevsky decía, si Dios no existe, todo está permitido. Yo quiero parafrasearle diciendo, si Cristo no es Dios, todo está permitido. Como quieren que todo esté permitido, con la excusa de que va a ser solo un poquito. Solo un poquito y luego ya veremos. Si quieren que todo esté permitido, no tienen más remedio que matar a Cristo. No volviendo a crucificarle físicamente, sino con una crucifixión aún peor, que es la de negar su divinidad. Dicen que quieren suprimir la moral sexual de la Iglesia para que así algunos, muchos piensan ellos, bueno, vuelvan a la Iglesia. ¿No se han planteado de verdad estas personas supuestamente inteligentes que ocurrirá exactamente igual que ha pasado ya, por ejemplo, entre los anglicanos? ¿Que se marcharán muchos más de los que teóricamente vayan a venir? Si quieren que Cristo deje de ser Dios y que todo esté permitido, pues tendrán que encontrarse con el rechazo de muchos. Porque desde luego, muchos, o al menos algunos, por ahí, no estamos dispuestos a pasar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.